En cumplimiento al Plan de Desarrollo para Modernizar la Movilidad, se viene ejecutando a través de la Secretaría de Desarrollo y Renovación Urbana, con la Dirección de Infraestructura, la recuperación de la malla vial interna del municipio de Palmira. De esta forma, a las cuadrillas de trabajadores se han unido jóvenes de las diferentes comunas quienes realizan labores permanentes de recuperación de la capa asfáltica y reconstrucción de las vías en diferentes sectores de la ciudad. El director de Infraestructura, Evierde Jesús Dávila Guevara, indicó que con el objetivo de recuperar las vías del centro, se están adelantando las obras de la calle 29 entre carreras 29 y 26, al igual que los trabajos en la vía Coronado hacia el sector donde está ubicado el centro de diagnóstico automotor. Esta es la opinión de algunos ciudadanos. Encantadísima con la obra que están haciendo, están arreglando la calle. Nosotros como vendedoras platoneras que hacemos, estamos muy contentas con la calle que la están arreglando. ¿Cómo se beneficia con el arreglo de las calles? Bien. ¿Qué beneficios le prestan por usted? Porque contando las calles todo el mundo viene, todo el mundo pasa, pasan los carros, nadie reniega y todo. ¿Cuando estaba bien, mal ahora, se presentaban algún tipo de accidentes? Sí, se presentaban accidentes, se chocaban, que se iban a los huecos, que yo... y todo. Sobre el arreglo de las calles, pues es muy bueno que las arreglen. Lo que pasa es que debería ser en una época donde haya menos afluencia de público, porque esto va a afectar, como ustedes pueden observar, afecta a todo lo que son los negocios del sector. E igual, pues la pavimentación está bien, pero que la hicieran de una mejor calidad, porque por decir algo en este tramo, hicieron un arreglo y ya hay partes donde se ve que ya está cediendo este pavimento, este aquitrán que han colocado. Entonces, la calidad no es la más indicada. Entonces, creo que es bueno que piense en la ciudad y es algo que hace progresar la ciudad como tal. Pero falta mayor calidad en los materiales que utilizan y mayor, digamoslo así, mayor estrategia para colocarlo y realizarlo en horarios donde no afecte la parte comercial. Muy malo por lo que está tapando la vía, ahí están unos trancones impresionantes, la gente espera media hora para que uno llegue con el colectivo para irse para su casa. Después dicen que es que el transporte está malo, no, el transporte no está malo, no, es que mire, nomás para muestra hay un botón. Es más, porque no hicieron eso un domingo, un domingo después de mediodía, un domingo después de mediodía, que eso ahí no afecta a nadie, porque un domingo después de mediodía no hay ni un carro por aquí, porque tiene que ser entre semanas. ¿Qué opinión le merece si este tipo de obras se hubieran ejecutado a comienzos de año o en otra época que no fuera a fin de año? Sería igual, eso sería igual, porque va a afectar el transporte urbano, que pues dice que el transporte es malo, no es malo, sino que no malas vías. En este momento me parece muy bien, porque me están pasando todas las noches y los huesos que hay. En cuanto a benedicio, pues, debe haberse hecho en otra ocasión, en esta temporada que hay más congestión y beneficios, pues, no, muy buenos, pues, parece que van desarrollando obras que estaban pendientes. ¿Y en qué se ha afectado en estos momentos con las obras que están? Pues, afectado, pues, no es más que todo lo que se afecta, o sea, sí se afecta porque hay mucho tráfico, mucho trancón, no hay vías alternas casi. Y si ahorita que piensan, imagínense, ahorita, ¿cómo es? ¿Cómo es? Esa, peatonizar esa treinta, imagínense, si no se está viendo en esta callecita, cuando peatonicen esa calle, más como esto, se va a poner más complicado.